Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Santa Rosa, felices fiestas, felices fiestas, 110 aniversarios de nuestro pueblo querido, comenzamos los atributos del Chambé, para bailar, para zapatear, en casa disfrutar de este festival virtual. Buenas noches, amigos autos, amigos lobos, que han pasado por este escenario, el auto 99.7 megahertz, Los Atreídos, 29, y estamos en vivo, en todas las redes sociales. ¡Esa! ¡Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo! ¡A la voz, amigo Puli, el amadrógrafo de Los Atreídos! Estamos saliendo en vivo, por las distintas emisoras, de toda la región, también transmitiendo en vivo por FM La Ley, mi amigo Mariano Peralma. ¡Comenzamos cantando a los enamorados, enamorada de Santa Rosa! ¡Felicidades, Santa Rosa! Ya no te escondas, tan por lo menos, la valentía, quiero escucharte, que un día me diga, no te amo ya. Si tienes dudas, es porque sientes que todavía, de tu recuerdo mi amor sublime, no ocurrirá. Si tienes dudas, ven y comprueba, que aún hiciste en llamar de amor. Si tienes dudas, ven y comprueba, que aún hiciste en llamar de amor. ¡Felicidades a nuestro intendente! ¡Muchísimas gracias por el apoyo, por confiar en los atrevidos! ¡Felicidades, Santa Rosa! ¡Felicidades, Santa Rosa! ¡Felicidades, Santa Rosa! Ya no te escondas, tan por lo menos, la valentía, quiero escucharte, que un día me diga, no te amo ya. Si tienes dudas, es porque sientes que todavía, de tu recuerdo mi amor sublime, no ocurrirá. Cuando hubo fuego, cerezas queda, no te atormentes más, por favor. Si tienes dudas, ven y comprueba, que aún hiciste en llamar de amor. No hubo fuego, cerezas queda, no te atormentes más, por favor. Si tienes dudas, ven y comprueba, que aún hiciste en llamar de amor. ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Este recién comenzó este día! ¡Este día de patronales en Santa Rosa! ¡Cero horas! Empezamos a saludar a todos nuestros amigos, seguidores, de distintos lugares, distintos barrios, de nuestro querido pueblo Santa Rosa. ¡ recogemos, suena, 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 suena! Saludamos a todos los correntinos, santarroseños, derradicados En todo el sur argentino Para mi amigo, Paulito López General Pico, La Pampa Que nos está escuchando en vivo y nos está viendo Para Mariano López, Daniel López y toda la muchachada Allá en La Pampa Y hasta donde llega nuestro chamamé Recordamos éxito Para todas las morenitas, para todos los enamorados Santa Rosén Ahí va queriendo Y esto dice Es la manera Eras para mí El cariño más bonito que en la vida conocí De tu corazón tan grande como el mismo sol Que le diera brillo a mí, sí, sí Tuve que partir Y apenas resistía caminar con mi dolor Y de tu que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita Morenita, yo te estoy queriendo tanto Mi pecho te tiraste para siempre Siempre hay gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita, como añoro estar contigo Sin ti en esta soledad Me estoy muriendo Yo no entiendo Como sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Para todos los enamorados Saludamos Al tío Juan Fernando y toda la muchacha Eras para mí El cariño más bonito que en la vida conocí Fue tu corazón tan grande como el mismo sol Que le diera brillo a mí, sí, sí Tuve que partir Y apenas resistía caminar con mi dolor Fue aquel amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita Morenita, yo te estoy queriendo tanto De mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita, como añoro estar contigo Y mi pecho te quedaste para siempre Yo no entiendo Como sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Ahí va queriendo Ahí va queriendo Saludamos para todos los muchachos de llamarada Para el Diosito Para Roberto Para el Torito Escalante también Y todas las muchachas que están escuchando Para mi familia Para mi señora Jessica Un saludo ¡Buenua! A los ábalos chamameseros Ellas están con nosotros La familia Gauto completa, chavito Para el colega no votador Marquitos El peluquero Gauto Y seguimos, seguimos, seguimos Saludando y cantando Los atrevidos Los atrevidos Para mí es Carlos Lagraña El llamarado Y el saludo a mis gran amigos Hicemos una discusión Por culpa de una pollera No me la sirve con quien no me lo me van a sacar Yo me la voy a llevar Aunque venga me coñando Vaya se desparramando Que le voy a llamear Esta es la oportunidad De contarle que la quiero Soy un paisano entero Y no me van a sacar Yo me la voy a llevar Le guste o no le guste Cuando la secha me apute Todita me dispara El saludito muy especial Para César Romero Y la normalidad vecina De Concepción Mi hermano querido No me hables, no me toquen Ni me hables, ni me piches Y que dañes se me arrime Que le voy a castigar Te quiero así que retoce con la barca Hasta me sobra le echo tierra por los ojos Y le voy a castigar No creo que por una guampada Me pongo a bochinchear Porque me van a empujar Yo soy un hombre consciente Yo sé andar entre la gente Y bailar en sociedad Y no porque sea decenta Esto es nada facilitar ¡Ahora el zapateo! ¡Oh, chamigo Lobito Gauto! ¡Solo! ¡Zuila! 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 Llegaron los atrevidos del chamamé ¡Zuila! 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 KKO Kaitãos ¡Zuila! ¡Zuila! ¡Por las cosas de mi verdad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste los brazos de un amanecer Ahora cuentas por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Y alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, obligale que te ame como yo Construye con mis años mi existir Hazle sentir lo que de mi te gusta Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te grisa igual a pie Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Zapateo, zapateo, zapateo Y seguimos, 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 seguimos Los atrevidos Desde Santa Rosa Para todos los familiares conocidos De los integrantes de los atrevidos Para mi amigo Ricardo Ferreira Para todos los colegas músicos que nos escuchan En la FM De Chichito Bordón En la FM De 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 la FM Y así vamos dejándole la parte de Tarragocera Ya venimos con los románticos Tiempo de aplauso Y zapucay Y se escucha, se escucha el zapucay Suena lindo, suena lindo La colorada Los atrevidos Muchísimas gracias Muchísimas gracias al intendente Por hacer este festival Oh, Frankito Ferreira Que no se queda Que no se queda Acordeonista Para rato Chavillos 15 años 15 años La acordeonista Para amigos Múriga Auto Sergio Y el sonido La consola Muchísimas gracias Y que viva Los pavos De Tatacuá Para amigos Lilo Ruiz Guía José Me está gustando Me está gustando Me está gustando Santa Rosa Están patronales 110 años De la fundación De nuestro querido pueblo Tierra de la albiolo Y la flor Él va queriendo Eso Para mi amigo Enrique Acordeonista Hoy Este muchacho También Con un futuro Tremendo Chava Mesero De ley Ya se viene Los ábalos Chamameceros Para seguir Con la música De nuestro litoral La música Nuestro corriente Para mi amigo Maxis Seguramente Escuchando El gran músico También Director De la providencia Y seguimos saludando Nosotros A los conocidos A todos Le ponemos a saludar A todos Por ahí Nos olvidamos Algunos Muchísimas Gracias Por hacernos El aguante De siempre Manera Viejo Naranjal Cuántos recuerdos Para nuestros padres Nuestros abuelos Y nuestro querido pueblo De Santa Rosa Buenas Cuántas veces Conversando Con la luna Recordamos De aquel viejo Naranjal Cuando dulce Morenita Cual ninguna Tu promesa Perfumaba Aquel azar Ella linda Plateada Refulgente Con su imagen Adornaba Aquel lugar Yo en cambio Por quererte Tiernamente ¿Qué pasó Chiqui? Solamente Te dejaba Sin cesar ¿Cómo dice? No importa Mi vida Que pasen Los años Ese amor Sincero No puede Morir Para mí Para mí En la vida No hay Desengaño Y siempre A tu lado Quisiera Vivir Oche tiempo Santa Rosa Cuando recuerdo Nos trae A nuestros mayores Estos temitas Que nunca mueren Que nunca morirán Aunque no te encuentres Yo nunca en mi vida Te he de olvidar Todo fue dulzura Cuando tu cariño Me supiste dar Tus labios Y los míos Se impregnaron De besos Ese anochecer Con hondo suspiro Que tuve en mi pecho Unido a un querer No te olvides Nunca Que vos Me decías Antes de partir Guardaré Tu ausencia Que sin tus caricias Tanto he de sufrir Hoy solo Nos quedan Tan bellos Recuerdos Que no morirán Porque nuestras almas Se unieron Felices Con tanta Ansiedad Eso Y seguimos En el charlo Chamamecito Bien atrevido De la mano De Franco Ferreira Gracias Víctor Gracias Víctor Gracias Tegra Gracias Matías Javier Aguirre Chámame Chámame El historial Como todos los mediodías De lunes a viernes Intensable locutor Muchísimas gracias Al padre Enrique Como siempre Acompañando a su hijo Disfrutando 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 El acordeón Eso Para todos los Fólicas músicos De Santa Rosa Que defiende Nuestro chamamí Que viva Santa Rosa Que viva Nuestro pueblo Y felicidad Al intendente Que ha ganado Esta selección De 2021 Cuatro años Matitito Y así nos vamos De a poquito Los despedimos Con estos chamamícitos De nuestro litoral Con el nombre De Franco El nombre De Chiqui Martínez Y quienes hablan Amigos de todos ustedes En Garachala Los atrevidos Hermanos musiqueros No paren de tocar Sosténganme esta noche Un cuarto De horas más Que con el vino Adentro Me ha empezado A sangrar El dolor De mi pueblo Y no lo Puedo callar Déjenme Compañero Tan siquiera Nombrar Al perfil Sin poesía Pero pura verdad A la figura Sin nombre Tallada Niña en Dubai Al mencho Correntino Martín Fierro Cabal Es que no te han visto Chamigo No saben Ni sabrán Cómo volteas al toro Por las guampas No más Y que se escuche Ese Sabucay Estelita Modelo Molina ¡Bien! ¡Oh Sabucay Marete! ¡Bien! Muchísimas gracias Por hacernos partícipe De un año más 29 de agosto Patronales Santa Rosa 30 Recibiendo con todos Y nos vamos Con este chamamé Muchísimas gracias Abrazo a todos Nuestros amigos Que nos miran de México Que nos miran De todos los lugares Siguiendo Tremisión en vivo La 99.7 En redes sociales Siguiendo Avanos Muchísimas gracias